Yo me encuentro solo cuando no estás aquí Mamá, ¿cómo haría para vivir sin ti? Yo sin la familia aún me encuentro perdido Papá, sin ti yo no sería feliz Yo me encuentro solo cuando no estás aquí Mamá, ¿cómo haría para vivir sin ti? Yo sin la familia aún me encuentro perdido Papá, sin ti yo no sería feliz No tengo nada sin vosotros dos No soy nada, no soy nada Sin todo lo que tengo hoy me he lavado Tío, yo siempre le pregunto que nunca me dejen solo Mamá, 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 te tengo entre todo el alma No va a lluviar solo el sol, el sol que aclara tu cara Tu cabana, tu cabana, tu cabana, tu cara Yo me encuentro solo cuando no estás aquí Mamá, ¿cómo haría para vivir sin ti? Yo sin la familia aún me encuentro perdido Papá, sin ti yo no sería feliz Yo me encuentro solo cuando no estás aquí Mamá, ¿cómo haría para vivir sin ti? Yo sin la familia aún me encuentro perdido Papá, sin ti yo no sería feliz Tu cara una melodía que me despierta en la mañana Yo no sé cómo haría si no estoy de mi lado Mamá, mis costumbres no puedo olvidar ni tampoco cambiarlos La familia de una perla que no se vende ni se cambia Mamá, 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 te tengo entre todo el alma No va a lluviar solo el sol, el sol que aclara tu cabana Tu cabana, tu cabana, tu cara Yo me encuentro solo el sol, el sol que aclara tu cabana Yo me encuentro solo cuando no estás aquí Mamá, ¿cómo haría para vivir sin ti? Yo sin la familia aún me encuentro perdido Papá, sin ti yo no sería feliz Yo me encuentro solo cuando no estás aquí Mamá, ¿cómo haría para vivir sin ti? Yo sin la familia aún me encuentro perdido Papá, sin ti yo no sería feliz Papá, pá, 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 ¡Suscríbete al canal!